Tuxtla Gutiérrez, Chis. Guión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que serán los actuales gobernadores de Chiapas y Tabasco, Manuel Velasco y Arturo Núñez, los encargados de iniciar la obra del Tren Maya que se tiene proyectada para la región sureste de México y que tendrá una inversión pública y privada que va de entre los 120 y 150 mil millones de pesos. Es un proyecto que consideramos indispensable y estratégico para la nación, no es un proyecto del gobierno federal o de los gobernadores, es un proyecto para la república, de una nación porque involucra también a los ciudadanos, a la sociedad civil, al sector privado y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, dijo. Por lo que el presupuesto del próximo año ya tendrá etiquetados 16 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto turístico de Chiapas y Tabasco. Y proyectó que sin pretextos ni retrasos la obra pueda estar lista en 2022. También anunció un paquete de beneficios fiscales para los empresarios que determinan invertir en esta obra. Acompañado de los gobernadores de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, López Obrador comenzó el cabildeo para las obras de la construcción de 1.500 kilómetros para la vía ferrea, abundó que será el 1 de diciembre de este año cuando inicien formalmente los trabajos. La inversión proyectada confirmó que puede ser del orden de los 150 mil millones de pesos. Al mismo tiempo señaló que dicha obra será financiada con los recursos que se obtengan con los impuestos al turismo. De dicha inversión se prevé una participación del gobierno federal de 30 mil millones de pesos, además de las concesiones y los derechos de vía para el desarrollo del proyecto. El resto será inversión privada nacional y extranjera para el tendido de las vías, además de la instalación de estaciones y restaurantes. Las estaciones están proyectadas de la siguiente manera, Quintana Roo, Cancún, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Campeche, Calakmul, Campeche, Candelaria, Escalcega y Spujil, Chiapas, Palenque, Yucatán, Valladolid, Mérida, Chichen Itza y Zamal, en Tabasco, probablemente la capital. El recorrido de Tulum a Palenque será similar al de un automóvil, 9 horas.